¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos al renacimiento de Dragon Ball Xenoverse 2 nuevo DLC 12 donde os vamos a enseñar realmente cosas increíbles y hoy en este vídeo bueno este vídeo es un poco especial porque os vamos a enseñar cómo conseguir la ropa de Jain y de Bardock os vais a preguntar algunos quién es Jain y quién es Bardock a esta altura deberíais de saberlo Jain y Bardock son los padres de Goku y como ya sabéis ya son canon y formaron parte de la película de Dragon Ball Super Broly una película que ya es canon y que oficialmente muestran el diseño de los padres de Goku que fueron increíbles y también de Raditz también de Raditz no vamos aunque Raditz sea el hermano malo no vamos a desprestigiarlo no personalmente tengo que decir que la ropa de Bardock me gusta bastante el traje de combate me gusta muchísimo y que en este vídeo os voy a enseñar cuáles son las misiones y los requisitos para conseguir dichas ropas sí que es verdad que estamos en Twitch por las noches en directo jugando a videojuegos de Dragon Ball jugando al Xenoverse y un montón de cosas y hemos intentado en el canal de Twitch que lo tenéis a la descripción y podéis seguirme gratis gratis hemos intentado conseguir la ropa de el padre de Goku de Bardock y no la tengo toda me faltan las muñecas pero hemos puesto las muñequeras del Bardock antiguo el que no es canon y realmente este traje queda increíble es para mí uno de los trajes más tops de Dragon Ball Xenoverse 2 o por lo menos que a mí personalmente me ha gustado mucho que vamos a hacer en este vídeo pues bueno fácil os voy a enseñar cómo conseguirlo como veis aquí no os estoy engañando o sea es decir tenéis la ropa de Goku perdón me he ido las habilidades no sé por qué tenéis la ropa de Goku de Dragon Ball Super ropa de bardo Dragon Ball Super lo tengo todo menos menos las manos aquí he puesto las de bardock antiguas quedan muy bien muy bonitas pero éstas no son las manos originales tal vez algún día jugando en directo lo consigamos pero hoy por hoy pues no puedo conseguirlo que queréis que haga bien requisito súper indispensable para conseguir esta ropa tanto de la madre de Goku como del padre pues haber comprado el DLC 12 o el DLC Legendary 1 de Dragon Ball Xenoverse 2 si compráis el Legendary Pack Set vais a optar al DLC 12 que es el Legendary 1 y el DLC 13 que es el Legendary 2 que todavía pues no ha salido lógicamente una vez compremos el DLC número 12 vamos a tener que irnos a nuevas misiones y en la última misión que es la más difícil y que es donde también conseguimos el Hakai podemos conseguir la ropa de bardo de Dragon Ball Super aquí la gente dice que hay muchísimas maneras de conseguir la ropa de bardo que es la misión más difícil tenéis que tener al personaje al 99 y habilidades realmente increíbles pero bueno aquí cada uno dice que si matas a unos enemigos en un orden y luego los matas en otro puedes conseguir la ropa antes a mí me ha ido dando la ropa incluso la tengo repetida pero las muñequeras no me las ha dado todavía y cuando entremos en directo en el canal de Twitch pues las iremos consiguiendo poquito a poco no y dónde podemos conseguir la ropa de Jain Jain es la madre de Dragon Ball sí Jain es la madre de Goku que aparece también en Dragon Ball Super en la misión número 144 esta misión tal vez sea más fácil para completar pero he de decir que aquí podéis conseguir tanto la ropa de Jain que es la madre de Goku como el conjunto es decir como el accesorio de la madre de Goku que por completo podréis tener un personaje femenino equipado con la ropa de la mamá del mejor Saiyan de todos los tiempos misión número 144 y misión número 146 aquí podréis obtener vuestras ropas realmente me parece brutal me parece increíble y creo que esto debíais saberlo aquí en el canal donde estamos acostumbrados a enseñaros todo el contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 también tenemos diseños de pantalla que tienen hoy en la tienda que son realmente increíbles y que nosotros vamos a ir comprando porque me encanta este Golden Freezer se ve realmente genial este Fu se ve también realmente genial y este Gohan se ve realmente genial también vamos a comprar a la mascota Janemba aunque lo vamos a utilizar poquito y de regalos lo tenemos todo comprado chicos es un placer estar otra vez en Dragon Ball Xenoverse 2 y ver como este juego nunca muere es el videojuego que nunca muere si os ha gustado esto podéis darle al botón de like activar la campanita y seguidme para más información y más noticias respecto a Dragon Ball Xenoverse 2 y los videojuegos de Dragon Ball en general también me gustaría deciros una cosa muy importante y es la siguiente estamos jugando en el canal de Twitch y podéis seguirme es gratis es fácil y es sencillo hacemos directo todas las noches algún día jugamos al Dragon Ball Xenoverse 2 otras veces al Dokkan Battle otras veces al Legends otras veces al Harry Potter de Play 2 otras veces al Simpsons Hit and Run y otras veces incluso al Pokémon jugamos a cualquier videojuego os recomiendo que me sigáis que es fácil es gratis es sencillo es para toda la familia y quiero que los Saiyans unidos jamás seamos vencidos gracias chicos una vez más por estar aquí os recuerdo también mi canal secundario oficial que lo tenéis en la descripción así como mi Twitter y mi Instagram yo me despido pero sin antes deciros que activéis la campanita en este canal y le deis al like nos vemos en un nuevo vídeo con más novedades con más noticias gracias gente por estar aquí hasta la próxima chao chao